¿Cómo están chicos de Youtube? Aquí está Cristian725 Vamos a jugar con Vomitales Bueno, vamos a jugar con la primera skin Tengo a Shadat, Shans, Shadat, Afris, Apairos y Ondai Actividad nos falta atender a otros personajes cuando está muy difícil y puedo comenzar con Shadat Primero vamos a cambiar los mapas que están disponibles en el normal Y tenemos un teclo de turbes, así que la de Shans Listo, falta, falta, ataques Aquí ya tengo todo No, 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 aquí no A partir de lo que estamos chicos Pero creo que ya no queda nada Vamos a jugar con el nivel Y con el modo de muñeco ¿Cómo lo están en el chat? Algunos no saben cómo derrotar Como un rey Claro que hay varias veces para que no me quede experiencia ¿Qué pedo? A ver, es un pequeño correo chico, ¿te me esperan? Ya le presenté que es que si quieren puse la skin De eso me olvidó Es lo que me faltaba Vamos a hacer primero a matar a lo que ya les dijo como matan a esta Flash Una vez que ya esté aquí ya regotada Un tía la foda Pasaba Y pasaba Pasaba Y pasó Mientras que nos teicen Y las pocas Unes están Los otros Tienen La gracia de los otros Los otros Le van de no perder Los otros Si de los niños Me pierdan Cuando tenía un tía Los otros Los otros Son Los otros Yo compro aquí... ...José de Lidia. Que ya le enseñó el traje... ...de José de Lidia. Lo mejor es que... ...cuando le haces el puto de morir... ...que le quito la introducción así. Lo que como se dice... ...lo cual cuando sigue se asustando... ...se va cansado demasiado... ...y... ...y por eso es mejor... ...si mueve... ...pues lleva al viejo. ...pues lleva al viejo. No me da más fácil de matarla. Es que está... ...ah... ...ya vio mi foto de morir... ...que soy... ...de Fliss. De Fliss... ...que era Fliss. Vean... ...que lo conozco. Ahí cuando conoce Flow... ...y loco cuando Flow... ...la intenta matar... ...y... ...sobre la intentación de mi cabra... ...que no puedo. ...y... ...ah... ...chicos... ...ya... ...ya comenzamos... ...ya... ...y... ...no... ...que no... ...que era lo mía... ...porque... ...ya... ...no se le pasa yo. ... ...oce... ...ah... ...cuando se pone arriba... ...puede saltar... ...o... ...cuando se pone abajo... ...puede... ...mejada... ...pero... ...cuando se pone arriba... ...de ella... ...va a saltar... ...porque... ya no hay escorpión ¡porque usted lo tiene muy leque! ya no me... yo voy a correr muy rápido, pero eso es un día que no debo ir a correr porque no le da mucho daño es más lisa que así ya vamos mira ya murió chicos se me ponen un grisero de la t tú has ganado 500 experiencias con nuestros carácter 500 y podemos tener dinero para eso voy a llegar a la tienda ahora voy a coins y voy a a casas voy casi aquí puedo comer 50 y le voy a ir y y las las ¡Y no sé si va a quedar aquí! ¡No! ¡Poco muy! ¡No! ¡Tocamente 50 o 20! ¡Oh, 20! ¡Suscríbete! pero como ya tengo mediano otro no tengo los cargos ah por eso espero que me puse 50 me acompañan no me llevan nada no me llevan 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 sí vámonos me llevan ya salió listo ahorita no no da con nada ya salió listo 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 ya salió listo